¿Qué tal mis amados hermanos? Qué bendición poder estar con ustedes en este segmento Pastor Nelson Responde. Hoy voy a responder una pregunta muy importante, pero créanme que es vital para lo que tiene que ver la doctrina cristiana. Me han dicho Pastor, me han dicho en mi iglesia que si yo no hablo en lenguas no tengo el Espíritu Santo. ¿Será eso verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. En primer lugar dice Primera de Corintios 14 que en el verso 22 las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos para que vean que algo está pasando, algo extraordinario está pasando. Fue una señal que se dio cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2. Usted sabe que venían de todas las naciones y de pronto empezaron a oír cada uno en su lengua y se sorprendieron por estas maravillas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no está limitado a un don. Permítame enseñarle un poco más aquí por la Biblia. Primera de Corintios capítulo número 12. Miren lo que dice la palabra. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no conocíais a Dios, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Imagínese usted, un mundo donde todos estábamos en la idolatría, pero era un mundo activo por el poder de la persona del Espíritu Santo y los dones que derrama en nosotros. Ahora, vamos a ver. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Escuche bien. En el versículo número 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entiéndase bien que este provecho no es personal. Es para provecho de la iglesia, de edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En primer lugar, esto es importante porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire qué belleza. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Se da usted cuenta? No todo el mundo tiene los mismos dones. Ahora, ¿quién reparte como él quiere? ¿Por qué uno habla en lenguas? ¿Por qué el otro hace milagros? ¿Por qué el otro ni la gente se sana? Veamos. Verso 11, primera de Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Usted le puede pedir al Señor que le dé las lenguas. No le va a dar si no quiere. El Espíritu Santo, si usted lo pide, él sí se lo da. Pero el Espíritu decide cuando esté en usted qué don le puede dar. Veamos si en verdad todos deberían hablar en lenguas, todos deben ser lo que fueron los apóstoles en el principio, si todos deberían ser profetas como los primeros. Vamos a ver. Dice el verso 28, en el orden que Dios hizo las cosas. Y a uno puso Dios en la iglesia, a unos primeramente apóstoles. Esos fueron el fundamento, los primeros ya no están. Luego profetas, así mismo fue. La palabra profética más segura está en nosotros y hoy tenemos ese don de la profecía. Luego dice lo tercero maestros. Así es, para enseñar la bendita palabra de Dios. Luego los que hacen milagros, dice la palabra. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Tome en cuenta que a los que tienen don de lenguas los pone casi que al último. Bueno, y aquí no están todos los, no están dones. Faltan ministerios como pastor, evangelista, etcétera. Pero bueno, pregunte al apóstol y dice, ¿son todos apóstoles? No, pues. Imposible. ¿Son todos profetas? No. No, todos son maestros. Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No, claro que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Por supuesto que no. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? Tampoco. ¿Y entonces qué? ¿No tienen entonces el espíritu? Sí lo tienen. Solo que unos hablan en lenguas, otros hacen milagros, otros hacen sanidad. Otros tienen don de ciencia, palabra de sabiduría. Son diferentes dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuál será mi don? Mmm. Interesante, ¿no le parece? Bueno, yo le quiero mostrar algo fundamental para concluir. No quiero que sea muy largo esto. Capítulo número 13 de Primera de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, escuche, nada soy. Así que no importa si usted habla en lengua, si usted hace milagros, si usted hace sanidad, si usted no tiene amor, usted nada es. Ahora, ¿este amor qué es? ¿Es un don? ¿Qué es el amor? Vamos a ver, para concluir, Gálatas capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es, número uno, amor. ¿Qué dijo el Señor? Por sus dones los conoceréis. Porque hablen en lengua, sabrán que son mis discípulos. No. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿podrá un buen árbol dar mal fruto? ¿Podrá un mal árbol dar un buen fruto? Imposible. El buen árbol da buen fruto. Y el mal árbol da mal fruto. Así que, si usted tiene el amor, no se esté preocupando por los dones. El Espíritu Santo, al ver que Él, que ha derramado, porque escúcheme, ese fruto lo derrama el Espíritu Santo y ese fruto no lo tiene todo el mundo. Muchos dicen, oh, yo hablo en lenguas y a veces atinventan las lenguas, pero no tienen amor. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Más que con los dones, con los frutos. Permítame demostrarle. Ahora sí estamos concluyendo. Y no solo esto, dice Romano 5, 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué maravilloso! ¿No le parece? ¿Qué es lo que derramó primero el Espíritu? Antes que cualquier don, derramó el amor de Dios, Jesucristo, en nosotros. Entonces, ¿qué estamos buscando? Busquemos el amor. Luego vendrá el gozo y la paz. ¿El gozo de qué? De nuestra salvación. ¿La paz de qué? De saber que no seremos condenados. Que Dios me los bendiga. Y espero volverlos a ver en este subsegmento Pastor Nelson Responde. Gracias. 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 Gracias.